Bueno, vamos a hacer este video a pedido de mucha gente, o sea, comentarios que he tenido acerca del uso y mantenimiento de esta máquina, que muchos me han pedido que lo explique y que lo asesore sobre lo que es el mantenimiento y el uso de una podadora de altura, más conocida como podadora de altura. Es un motor de dos tiempos, es un motor de motoguadaña con un sistema telescópico, cardánico, que se comunica con una espada de corte, que es la encargada de realizar los cortes a la altura. Corte en altura sería tener un árbol a una altura de dos metros, dos metros, tres metros, y poder hacer un corte, desgajarlo desde el suelo, no más uno, con la altura que tiene la máquina, o sea, el uso telescópico y cardánico lo deja que podamos podarlo con facilidad. Y que se entienda bien que es podar y desgajar. Desgajar quiere decir, nosotros tenemos una máquina de 26 centímetros cúbicos que viene a ser esta podadora de altura. Es una máquina de 26 centímetros cúbicos, una potencia de un HP y con 7500 de RPM, en revoluciones por minuto. Tenemos una espada de 53 milímetros, vendría a ser 5 centímetros casi medio, 53 milímetros, no llega a 5 centímetros medio, el ancho de la espada, y 342 milímetros de largo de la espada. O sea, que vendría a ser ancho, casi 5 centímetros medio, y ancho 34 centímetros y un poco más. Una longitud máxima de corte de 4 metros coma 3, 4 metros, una cantidad de helabones de 44 helabones que tiene en la cadena, un peso de la máquina de la moto Guadagnas de 9 kilos y medio, peso total 14 kilos y medio. Esos 14 kilos y medio nosotros los tenemos que tener sobre el cuerpo cuando tengamos que hacer corte de altura. Es una moto Guadagnas de dos tiempos, como yo dije, de 26 centímetros cúbicos, sistema telescópico cardánico, que es lo que le permite cortar a altura a nosotros, a los árboles, podar y cortar. Ahora vamos a ver el mecanismo. Acá está la máquina. Es una motomel, 26 centímetros cúbicos, y un mástil telescópico que es lo que lo separa desde la máquina hacia la espada de corte, que vendría a ser la longitud máxima, ¿no? 4 metros. Este motor es 26 centímetros cúbicos, un HP. Sobre el motor, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos los 26 centímetros cúbicos en un motor de dos tiempos, y el tomé la fuerza de un HP, lo tenemos sobre la salida del sistema de embriaguez cardánico. Al tener un mástil telescópico cardánico, nosotros vamos a tener menos fuerza de corte. ¿Por qué? Mayor distancia, menos potencia. Menor distancia, más potencia. Este vendría a ser el sistema de corte, la espada de corte, que va puesta en la punta del telescópico, en la punta del cardán. Se comunica con el sistema cardánico acá adentro. Esto es un recipiente de aceite, que es el que lleva aceite para mantener la humildad a la espada. Acá tenemos una espada de 34 centímetros y algo, por 5 centímetros, 5 centímetros 3, 5 centímetros, o sea, 5 centímetros, nos lleva 5 centímetros y medio. Nosotros con esta espada podemos llegar a desgajar y a podar gajos de 5 a 7 centímetros máximo, porque la estamos haciendo exigir. Al tener mayor distancia, tenemos menos potencia. Si nosotros queremos tener una máquina de 26 centímetros cúbicos, y un HP de fuerza, tendríamos que tener la máquina, la espada y el motor, ensamblada en el mismo lugar, que vendría a ser una motosierra en este caso. Esta es una máquina, una cuadadora de altura, así que nosotros tenemos esta distancia que es el sistema telescópico cardánico, que es lo que lo hace disminuir la fuerza. El vendedor lo vende lo que nosotros queremos comprar, pero a la hora de trabajar nosotros perdemos potencia por la distancia que estamos teniendo entre el motor y la espada. Este sistema es un sistema de espada y cadena de corte, que se conoce muy conocido, que es para desgajar, para cortar de 5 a 7 centímetros, más no, y anda perfecto. Nosotros tenemos que saber que un tronco de 5 a 7 centímetros, estamos en lo máximo. No podemos hacer un corte con esta espada con un tronco de 10, de 15, de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque no solamente lo da la espada, sino también lo da la fuerza por la distancia que tenemos en este caso en este motor. Esta distancia telescópica cardánica lo quita cilindrada del motor. Si el motor tiene esa cilindrada, pero lo quita esa fuerza y lo quita. Tenemos las revoluciones, pero a mayor distancia menos revoluciones, o sea, tenemos menos potencia. Es una máquina que es el motor de dos tiempos, que trabaja con la preparación de mezcla 1000 centímetros cúbicos por 20 milímetros de aceite. El fabricante, hay muchos fabricantes que piden 1000 centímetros cúbicos por 25 milímetros de aceite. Eso es de acuerdo al fabricante. Nosotros debemos saber que la preparación estándar es 1000 centímetros cúbicos por 20 milímetros de aceite. Este es un mecanismo que es un sistema de corte que va con un recipiente de aceite. Este tiene que tener aceite. Acá tiene la marca de donde es el máximo, el mínimo. Tiene que estar continuamente lleno de aceite para que se mantenga ubicada la cadena de corte. Esta es la cadena de corte y esta es la espada. La cadena está circulando sobre la espada. El aceite es para que lo ubique y no haya fricción entre la cadena y la espada y no tengamos desgaste excesivo y tampoco prematuro. Nosotros siempre en cuanto que tengamos, que ocupemos en cada trabajo que realicemos las cosas adecuadas que debemos ocupar, esta máquina anda muy bien. Pero si ya la ponemos a cortar un tronco de muchas dimensiones, no va a andar. No va a andar porque ya lo dice que es podadora de altura, no es una motosierra. Para cortar un tronco grande necesitan una motosierra, motosierra para cortar. Esto es una podadora de altura, es para alivianar el trabajo de no estar subiendo los árboles. Igual de todo modo debemos saber que cada vez que utilicemos una máquina esta debemos saber que nosotros corremos riesgo porque son máquinas de riesgo. Son máquinas que debemos saber manipularlas porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cada vez que manipulemos una máquina de esta dimensión, no podemos tener terceros porque podemos poder ejecutar los terceros. Nosotros mismos tenemos que usar protección personal, antiparra para cuidar la luna de la vista, sordina para el oído, barbijo, guantes. Todo lo que nosotros sea para cuidado personal, para realizar un trabajo de esta magnitud. En cuanto a si es una máquina, muchos me comentan que a ellos no les sirvió, pero bueno, no les sirvió porque en realidad uno tiene que saber que cada máquina cumple una función. Y en este caso, esta máquina cumple solamente la función de podar o descajar, no de hacer cortes a alta dimensión. Nosotros debemos saber que esta máquina se ha usado, si es de altura, nosotros debemos saber que no la vamos a tener con las manos, sino que vamos a necesitar un armé. Vivemos, por lo tanto, las cosas que vamos a tener con las manos y se ayudan los espacios permanentes con el arnépico de la color. Gracias.